Hoy podemos decir que se están incrementando y se siguen incrementando continuamente este tipo de tratamientos en nuestro sistema también por las técnicas que se utilizan y las nuevas modalidades que se están poniendo en práctica para atender mejor a nuestros pacientes porque además está siendo un servicio de referencia para otras comunidades autónomas donde sus pacientes están viniendo a nuestro centro para tener tratamientos de oncología radioterápica y también para ser diagnosticados mediante distintos procedimientos de medicina nuclear. De esta manera, el 2012 ha supuesto un incremento de actividad de pacientes atendidos de un 33% sobre los atendidos en 2011 y se pueden imaginar que antes de tener en disposición estos primeros tratamientos cuando se abrió el CIVIR es verdad que se hacían algunos tratamientos de radioterapia y que se hacían también algunas técnicas de medicina nuclear en aquel momento todavía muy incipientes. Casi podríamos decir que todos los pacientes que hoy atendemos con estas técnicas, si no las tuviésemos tendrían que salir a otros servicios de salud para ser atendidos. Por tanto, en ese sentido ha sido un avance muy importante. Y otra cuestión que creo que también es digna de tener en cuenta es cómo se están incrementando por los profesionales de estos servicios las técnicas que llevan a cabo, cómo cada vez se ponen mejores tratamientos para que haya menos dosis de radiación en cada sesión, para que cada vez se puedan llevar a cabo más cuestiones, como se las voy a ir desglosando ahora, como pueden ser los tratamientos metabólicos, como es la braquiterapia de una manera muy importante y estamos consiguiendo, por tanto, un servicio de una altísima calidad y además con un gran, con un importante rendimiento para nuestros pacientes en todos los sentidos. Son alrededor de 4.000 pacientes los que han sido, por tanto, atendidos en nuestras instalaciones de cardiología nuclear, PETAC, tratamientos metabólicos, en tiroides, radioterapia externa en general con los aceleradores lineales, braquiterapia de alta y de baja tasa, es lo que llamamos, para que lo recuerden, las semillas radiactivas que se implantan en el tumor o muy cerca dentro, sobre todo, de los tratamientos de cáncer ginecológico y de los de próstata y también las pruebas de genética que se están llevando a cabo. Estos tratamientos, prácticamente en su totalidad, tenían que ser derivados a otros hospitales fuera de nuestra comunidad autónoma y, como les decía, ahora estamos siendo receptores de pacientes en estas cuestiones de una forma muy clara y en medicina especializada y de alta especialidad. 115 pacientes de Castilla y León, de Navarra y de Álava han acudido en 2012 a nuestros servicios para tratamientos de radioterapia y 389 procedentes de Castilla y León para el diagnóstico y tratamientos de medicina nuclear. Un total de 504 personas.